Todos estos venezolanos tienen una gran causa en común. Combatir desde distintos frentes un mal que nos afecta a todos. La droga. Por eso quiero invitarles a que participen, al igual que ellos, con Andy en la Feria Exposición Agroindustrial a celebrarse en el Poliedro de Caracas del 15 al 24 de agosto. A fin de recabar fondos destinados a la construcción de granjas agrícolas para el rescate de jóvenes y niños con problemas de drogas. Andy, Fundación Acción Nacional de Desarrollo Integral. Contamos contigo. Todos estos venezolanos tienen una gran causa en común. Combatir desde distintos frentes un mal que nos afecta a todos. La droga. Por eso quiero invitarles a que participen, al igual que ellos, con Andy en la Feria Exposición Agroindustrial a celebrarse en el Poliedro de Caracas del 15 al 24 de agosto. A fin de recabar fondos destinados a la construcción de granjas agrícolas para el rescate de jóvenes y niños con problemas de drogas. Andy, Fundación Acción Nacional de Desarrollo Integral. Contamos contigo. Un saludo. ¡Gracias!